Habitantes del barrio Azoa Green Farfán, Tuluá, piden a la administración municipal que les pavimenten un sector que se encuentra en mal estado desde hace varios años. Decepcionados, así están los habitantes del barrio Azoa Green Farfán de Tuluá, exactamente en la calle 26 C2 entre carreras 3 Oeste y Primera A, a quienes hace 12 años le prometieron la pavimentación de la vía y no les han cumplido. Hace aproximadamente más de 12 años hemos estado luchando por el pavimento para esta calle aquí del barrio Azoa Green Farfán y pues se ha hecho muchas vueltas, he ido a la alcaldía, he llevado los papeles y me han dicho pues que me dieron la viabilidad porque había algún daño allá en la parte de allá, pero lo arreglaron y me dieron la viabilidad ya lista para pavimento. Me dijeron que iban a pavimentar, que me avisaban y eso hace aproximadamente, después de eso, unos 10 años que he estado yendo y viniendo. La comunidad se encuentra insatisfecha debido al incumplimiento de las anteriores administraciones, que nunca tuvieron presupuesto y la actual le quedan 6 meses y aún no se han manifestado. Y todos me decían lo mismo, apenas haiga presupuesto vamos para el pavimento. Ahora en este también he estado en las mismas, he llevado viabilidad, he llevado todos los papeles allá, todo está allá, pero hasta ahora no ha sido posible el pavimento para esta vía. Yo fui y me dijeron que había que esperar, que había que, había otras calles que habían sido pre-revisadas y que había que esperar, que me avisaban. Pues yo confiaba en que en este año, antes de que el alcalde saliera, que siempre confiaba en que él no se iba a pavimentar porque siempre a nosotros fue imposible, pero esta es la hora en que tampoco hemos podido lograr el pavimento. El 15 de marzo del 2019, Centro Aguas S.A. aprobó la viabilidad de la pavimentación de la vía y aún así, con los documentos en regla, no han dado solución. Le dije yo, yo no creo ya que usted va a llamar, porque si no lo han hecho, antes de que comenzó la nueva administración de estos años, ya se va a terminar y tampoco hace posible él y yo. La verdad que allá no van a pavimentar y yo lo sigo sosteniendo, es porque está el parque. Pues supongo que este parque corresponde al municipio y ellos son los encargados para responder por el pavimento que corresponde a este lado de acá. Porque yo le dije a él y yo, no pavimenta, es porque está el parque ahí y ahí no hay quien dé pavimento, solamente los que estamos al lado de allá, las casas que hay. Entonces me dijo, no, eso no es por, no, ¿cómo así señora? Le dije yo, no, sí, la verdad es que no nos quieren pavimentar. Y pues yo creo para mí eso es, porque todos los alcaldes han sacado la mano por el pavimento para esta vía. Aparo Cruz de Castrillón, en conjunto con la comunidad, han recolectado firmas y realizado actividades para darle solución al polvo que se acumula en las casas del sector, provocando enfermedades y daños materiales. La llamada es para el alcalde, que le pido por favor que nos colabore con este pavimento, porque es que es justo. Yo estoy de acuerdo que todos necesitamos, pero acá, ya fuera que esta calle le van pavimentado, porque ha pasado mucho tiempo. Esto hace más de 30 años y la mayoría ya están pavimentadas, falta esta y otra callecita que hay en esa parte de allí atrás. Entonces, el pedido que le hago es a él, porque yo estuve yendo ahí y no pude hablar con él. Que nos colabore para ese pavimento, porque yo creo que ya es justo que esta calle sea pavimentada, porque lo estamos necesitando también como lo necesita todo el mundo. La comunidad del barrio Asogrín Farfán espera una respuesta antes de que la actual administración municipal termine su periodo. Música Música Música